Antes de hablar sobre la detención de alias Capitán Pico, les cuento que mi almuerzo quedó delicioso. Gracias al niño completo, rico sabor de Doña Tere, la empresa oriental. El rico sabor de Doña Tere ahora se ha adueñado de la asesor ecuatoriana. Vamos con las noticias. Este 5 de enero del 2024, se efectuó la captura de Fabricio Colón Pico Sánchez, alias Capitán Pico, señalado como el que estaría detrás de un plan para atentar contra la vida de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Su aprehensión se dio por ser supuestamente partícipe de un secuestro ocurrido en junio de 2023 en Quito. Y hay más datos del fallecido en Capitán Nájera y Lorenzo de Garicoa. El sujeto conocido como alias Piolín cuidaba a un duro de una banda delictiva. Se indicó que Piolín y su acompañante habían terminado de almorzar y se dirigían al Guasmo Sur cuando fueron atacados presuntamente por miembros de una organización contraria, quienes estaban tras su cabeza. Y Barcelona sigue reforzándose. El zaguero central ecuatoriano Franklin Guerra será parte del Club Canario la temporada 2024. Con Guerra se cerraría la llegada de jugadores en la defensa amarilla y se centrarían en buscar un delantero con jerarquía para la presentación de la noche amarilla, que será el 3 de febrero. Y arde la farándula. Después que Leonela Llegues dijera que Paula Faria se la traía físicamente en una entrevista con Extra, la reacción de la actriz no se hizo esperar. Le pidió que no la volviera a nombrar y que jamás se fijaría en él. Revisa esta y otras noticias en Extra.es. Y recuerda condimentar tus comidas con el rico sabor de Doña Tere de la Empresa Oriental. Buenas tardes y buen provecho.